Aplausos Un señor dominaros Un mirado al cielo Es una nueva esperanza Gracias Bendíganos La Policía Nacional del Norte La región Policía Lima Se hace presente Bendito y honrade A nuestro señor De los milagros Y por tanto Su santa bendición Que el único Que siempre Que el cativo Que su policía La Policía Nacional del Norte Y se dice Bendito y honrade Su pueblo Y su policía Y su policía Bendito y honrade Su hermano Por todo die организ wrapper Por todo Lleve Bendito 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 connector Bendito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.